¿Cómo hacer el macetero de llanta paso a paso? ¿Qué podríamos hacer con esta llanta? Hoy les enseñaré cómo hacer un macetero de llanta. Empezamos a marcarlo. Una vez que está marcado, le empezamos a cortarlo. Y por fin terminamos de cortar. Ahora esto lo volteamos adentro. Ya. Y ya lo tenemos nuestro macetero. Ahora, esto lo se hace en este pedazo para ya no contaminar. Esto lo ponemos como un suave de lino. Y listo. Ahora ya tenemos nuestro macete. Y mañana lo estaremos pintando. Gracias. Signos para más videos.